Buenos días. Hoy estamos conmemorando el 6 de abril, Día del Profesional de la Psicología. Extender las felicitaciones a todas estas personas profesionales que se han dedicado a trabajar con la conducta humana para fortalecer en la sociedad a que hayan personas con menos conflictos, con menos problemas y que tengan herramientas para solucionar cada una de las situaciones que se le presentan. El Profesional de la Psicología ha escalado y está en todas las áreas del saber. Está en la escuela, está en la clínica, está en los deportes, está en la neurociencias, en la investigación, en las familias a nivel social, en las ONGs, en todos los testamentos. Entonces hoy festejar con gusto y con alegría esta decisión de trabajar a favor del ser humano. Profesión que requiere mucho y que aporta mucho. Buenos días.